bienvenida mi queridas arañitas a tu canal favorito hoy te mostraré cómo realizar este original diseño que te encantará donde podrás realizar diferentes tipos de combinaciones una pulsera unisex que sólo aprenderás aquí en tu canal favorito de aprende y emprende con fabi mostraremos los materiales que necesitarás utilizaremos hilo cola de rata 75 centímetros y uno de un metro cincuenta también vamos a utilizar hilo coreano de un metro de cada color y por supuesto no puede faltar nuestra tijera y nuestro encendedor con estos pocos materiales podemos realizar un increíble diseño y yo te mostraré paso a paso cómo hacerlo si no lo has hecho suscríbete desde ya al tu canal favorito de aprendí emprende con fabi tu curso gratis aquí tenemos el hilo de 75 centímetros y lo doblaremos a la mitad aquí en las puntitas puedes realizar un nudo simple y sencillo con los dos hilos este nudo lo llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos así que apretamos fuerte fuerte y luego los hilos que sobran debemos cortar y sellar para que este nudo no se nos vaya a desarmar un buen sello hará que tu diseño y tu tejido dure mucho más tiempo cortamos más para no quemar demasiado el hilo solo un poco por eso debemos dejar el hilo cortito luego aplastamos muy bien y observamos que quede bien pegadito el sello que acabamos de hacer ahora con los dos hilos hacemos un segundo nudo simple y sencillo el cual dejaremos esta separación sin embargo no lo voy a apretar en su totalidad para introducir los hilos de un metro aquí tenemos los dos colores así que lo doblaré a la mitad uniendo las cuatro puntitas cuando tengamos la mitad de los dos hilos los vamos a cortar así tendrás cuatro hilos en total dos fucsia y dos blancos estos cuatro hilos lo vamos a introducir en el agujerito de nuestro segundo nudo así que lo vamos a abrir para introducir los dos hilos en el mismo agujerito así listo luego de colocar los dos hilos apretamos fuerte el nudito recuerda que debe dejar la separación de 6 centímetros para el cierre corredizo que realizaremos al final para que estos hilos no se nos vaya a salir vamos a quemarlos y a sellar los corte para no quemar demasiado solo lo suficiente para hacer un buen sello y no se vaya a salir nuestros hilos a la hora de hacer el tejido utiliza la llama transparente o azul para que quede un trabajo impecable muy bien luego de hacer nuestro sello vamos a tensarlo muy muy bien con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos así el hilo negro lo tensaremos con un ganchito para mantenerlo tenso recuerda mis queridas arañitas que si no lo has hecho puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés atenta a todas las clases luego de tensarlo muy bien utilizaremos el hilo de cola de rata de un metro cincuenta centímetros también vamos a unir las puntas así que nos queden del mismo largo para encontrar la mitad de nuestro hilo de esta forma esta mitad la colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central y realizaré nudo plano tomaré el hilo de la derecha y lo pasaré por encima de los hilos centrales el de la izquierda por debajo cambiando de posición y sale por este agujerito apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y llevamos este nudo hacia arriba antes de hacer el siguiente nudo que lo comenzaré con la izquierda vamos a tomar estos dos hilos coreanos de dos colores diferentes y rodearán al hilo del lado derecho así por debajo miren pasa por debajo del hilo del lado derecho y regresa hacia la derecha por encima así cuando lo tengamos así vamos a hacer el nudo plano ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo sacamos por este agujerito y apretamos apretamos todos los hilos para que quede firme nuestro tejido y ahora es el turno de los dos hilos del lado izquierdo estos dos igual por debajo regresa hacia el lado izquierdo por encima del hilo anudador de color negro así y lo dejamos así hacia un lado muy bien hacemos el nudo con la derecha por encima el de la izquierda por debajo y apretamos todos los hilos recuerda que el nudo plano se alterna de lado y lado si el anterior lo hicimos con la izquierda este lo hacemos con la derecha y luego repetimos nuevamente con la izquierda pero antes de hacer el tejido si vamos a hacer el tejido con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo vamos a rodear el hilo del lado derecho con los hilos coreanos así por debajo y regresamos hacia arriba hacemos los nudos el de la izquierda por encima el de la derecha por debajo apretamos todos los hilos y ahora el hilo del lado izquierdo es el turno de rodearlo con el hilo coreano igual por debajo del hilo anudador lo rodeamos y regresamos y regresamos hacia arriba que quede bien presionado y que se vean los dos colores de hilo listo ahora vamos a hacer el siguiente nudo con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo sacamos por este agujerito y apretamos ahora es el turno del lado derecho rodear el hilo anudador del lado derecho así por debajo del hilo del lado derecho los dos hilos coreanos y regresa hacia arriba por encima así miren como lo rodea y debemos percatarnos de que se vean los dos colores el de la izquierda por encima el de la derecha por debajo sale por este agujerito y apretamos debemos apretar con la misma fuerza todos los nudos para que todos queden del mismo grosor no demasiado suficiente para que quede firme y los hilos coreanos rodearán a los hilos anudadores si ya lo hicimos con el lado izquierdo ahora tocará con el lado derecho observa detenidamente si eres principiante paso a paso como los realizó así podrás copiar perfectamente cada movimiento y tu diseño te aseguro que quedará hermoso así que manos a la obra mis queridas arañitas y ponga en práctica este espectacular diseño que sé que te gustará el resultado observa cómo lo hago hacemos el nudo plano con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo sacamos por este agujerito el hilo y apretamos apretamos con la misma fuerza todos los nudos y ahora tomaremos el hilo del lado izquierdo los dos hilos coreanos del lado izquierdo y rodearán el hilo anudador por debajo y regresa por encima así miren que queden los dos hilos mostrándose y luego de ubicarlos así por encima hacemos el siguiente nudo plano el de la derecha por encima de los hilos centrales el de la izquierda por debajo y sale por el agujerito del lado derecho apretamos con la misma fuerza y también alamos un poco el hilo coreano para que quede firme y no quede ningún tejido flojo ahora vamos a rodear el hilo del lado derecho por debajo del hilo anudador de color negro así por debajo y regresa hacia arriba muy bien que se vean los dos hilos y lo acomodamos ahora el siguiente tejido será con la izquierda por encima el de la derecha por debajo y saldrá por este agujerito ves que es muy fácil lo repito varias veces para que mis queridas arañitas que son principiantes puedan captar el tejido que les quiero mostrar y así puedan ponerlo en práctica te reto ponlo en práctica y muéstrame el resultado mediante whatsapp recuerda que este es un curso totalmente gratis sí donde te muestro diseños todos los días diferentes y creativos para que enamores a tus clientes y tengas un emprendimiento exitoso eso es lo que queremos lograr que tus ventas aumenten así que cada vez le mostraremos los diseños más virales los más bonitos y llamativos para que puedas tener grandes ventas recuerda que si quieres emprender estás en el lugar correcto es importante que puedes escribirme a nuestro whatsapp porque tendrás asesoría totalmente gratis si asesoría para despejar tus dudas y preguntas algo muy importante que debes hacer es suscribirte a nuestro canal también tocando el botón rojo donde dice suscribirte y activar la campanita así tendrás un resultado hermoso y no te perderás ninguna de nuestras clases acá miren cómo estamos haciendo el tejido y ya se ve el resultado de nuestro trabajo se ve maravilloso a mí de verdad que me encanta este resultado muy bonito yo lo haré de 16 centímetros de largo cuando termine el último tejido miren como todos nos quedan del mismo grosor y cada vez que damos vuelta a los hilos coreanos tratamos de que se vean los dos colores al finalizar dejaremos los hilos coreanos hacia abajo con los hilos centrales para hacer el nudo plano y así rodear al hilo coreano voy a hacer dos nudos dos nudos planos así apretamos muy bien cada uno de los hilos para que quede firme y ahora solamente debemos cortar y sellar cortaremos cada uno de los hilos y debes tener un buen sello para que no se vaya a desarmar así que a la hora de quemar el hilo con la llama transparente o azul y aplastarlo debes observar que quede bien aplastadito si lo ves que queda levantado o despegado debes volver a quemar para que tengas este resultado quede bien pegadito listo miren lo lindo que se ve ahora vamos a cortar los hilos coreanos todos solamente dejaremos los dos hilos centrales y también vamos a quemarlos para que no se vayan a despegar y aplastar muy bien con estos hilos centrales vamos a realizar un nudito simple y sencillo bien pegadito al tejido protegerá todo el tejido y el sello que acabamos de hacer así que es un nudo muy importante el segundo nudo lo realizaremos dejando la separación de 6 centímetros este es para el cierre corredizo que realizaremos al final apretamos muy bien y recuerda de nudo a nudo 6 centímetros de espacio el hilo que nos sobre debemos cortar y sellar para que el segundo nudito no se vaya a desarmar listo así tenemos el resultado de nuestra pulsera verdad que se ve maravillosa así es por detrás y este es por delante me encantaría ver la combinación que ustedes utilizarían para este tipo de proyecto ánimo manos a la obra vamos a realizar el cierre cruzaremos los hilos y la parte de los 6 centímetros la uniremos colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada y realizar un tejido con una hebra de 20 centímetros puedes realizar el tejido de nudo plano unimos las puntas para encontrar la mitad la colocaré en la parte de abajo de los hilos de nuestra pulsera y comenzaré haciendo tejido de nudo plano como les había mencionado anteriormente el tejido de nudo plano se alterna los hilos de lado y lado si este lo comenzaste con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo el siguiente tejido debes hacerlo con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo si alternando de lado y lado para que el tejido quede derecho y perfecto si observas que tiende a doblarse o entorcharse es porque has realizado el nudo con el mismo hilo del tejido anterior así que observa y alterna para que veas lo hermoso que queda lo importante es que quede bien ajustadito sobre todo si estás utilizando hilo cola de rata porque tiende a deslizarse demasiado así que bien apretadito es muy importante que lo dejes así la cantidad de nudos es dependiendo de tu gusto si quieres que quede el tejido largo o corto es dependiendo como lo quieras yo lo dejaré de este largo ahora solo debemos cortar y sellar los hilos que nos sobran pero debes tener cuidado a la hora de sellar no debes tocar los hilos de la pulsera por eso para dejarlo lo más lejos posible yo lo sello y lo ubico encima del propio nudo así estará lo más lejos posible de los hilos de la pulsera y así estos pueden deslizar dentro del nudo así observa que quede bien pegadito para que no se desarme bien aplastadito si lo ves levantado debes volver a quemar y aplastar muy bien vemos que desliza perfectamente si así quedó tu pulsera te felicito tienes un resultado maravilloso y súper original es una pulsera unisex que me encanta es estilo serpiente porque tiene estos colores tan llamativos así que ánimo manos a la obra y realiza tu propio proyecto y me encantaría verlo así que te animo a escribirme a nuestro whatsapp lo puedes hacer desde ya al final de esta clase te dejo varias recomendaciones para que sigas aprendiendo puedes escoger la que más te guste hasta la próxima